... El trabajo de un bailarín es el de un deportista de élite... ...es brutal la de horas que dedica un bailarín a su formación. Hay una parte muy importante de mi vida que ha sido siempre el ejercicio, ¿no? Porque como, bueno, siempre quise tener una formación de actriz que baila y que canta... ...pues entonces esa parte de trabajo físico la he tenido siempre muy clara. De hecho, a día de hoy en Billy Elliot es fundamental. Yo no lo vivo como un sacrificio, todo lo contrario. Yo disfruto, me gusta regalarme cuidados a mí misma. El tema de la alimentación también me preocupa mucho. De hecho, fui más de 10 años vegetariana. Cuando ser vegetariano era una rareza, una cosa muy extraña. Ya no lo soy, me di cuenta de que me faltaban nutrientes. Me gusta tener frutita en el camerino porque se come fácil, se difiere fácil, te da energía, te da azuquita, vitaminas, te hidrata. Y, bueno, los días de dos funciones, como cenamos en el teatro, ya entonces cojo cosas más potentes. Hay arroces riquísimos aquí, integrales. Quinoa, me encanta. Procuro no mezclar proteína con carbohidrato. Una ensalada te permite todo lo que quieras. Nueces, me gusta ponerle una salsita de yogur. Me encantan con queso. A veces también con legumbre. Para ponerme a dar botes, a bailar y a saltar a la comba y bailar, claro que a la vez no puede ser mucho volumen de comida porque si no luego eso te estorba. Otra cosa que me encanta y que no siempre la puedo hacer es caminar a buen paso. Pero lo fundamental para el bailarín es su clase de técnica de danza. También me interesa mucho el yoga. Consigues una relajación mental muy importante para luego conseguir mayor concentración. Para cuidar la voz, el descanso es fundamental también. Si estás cansado, no hay nada que puedas hacer para que la voz no se resienta. Nada. Con menos de ocho horas, mi rendimiento baja muchísimo. ¿Cómo te ves en un futuro? Bueno, yo me gustaría pensar que voy a mantener una buena forma física, bailar todo el tiempo que el cuerpo me permita, en escenario o fuera de escenario. Y bueno, yo creo que hasta un cierto punto uno es dueño de eso. Gracias. Gracias. Gracias.